La Fiscalía solicita el aplazamiento porque el espacio de que se disponía era muy pequeño y por el riesgo de la contaminación del COVID-19, la juez acogió la solicitud, se fijó para el próximo lunes en la corte de apelación que la sale mucho más amplia. Una querella por parte de una persona supuestamente propietaria de unos terrenos que están aquí, en San Francisco de Macorís, lo cual no tiene realmente la forma de demostrar que ellos son los verdaderos dueños de esas tierras. Pero es una situación muy delicada en cuanto a las personas que fueron apresadas en ese lugar. Según dice la Organización Mundial de la Salud, lo más afectado en este asunto del COVID-19 son las personas de avanzada edad. Y ahí casi todos, en la totalidad son 21, pero 21 apenas hay 3 que no rondan la edad de 40 años. Todos después pasan de 50. Y en el caso de que nosotros no nos competen, estamos representando a una señora que está rondando los 70 años de edad. Si fuera por cumplir, cuidar realmente la salud de los que estábamos ahí, ¿por qué no ordenaron que esa audiencia fuera en hora de la mañana? Bueno, nosotros venimos desde Santo Domingo hasta acá, cumpliendo con un llamado que nos han hecho nuestros clientes. Porque entendemos que la libertad es lo que viene segundo de la vida. Después de la vida, la garantía más grande que tiene una persona es la libertad. Y a estas personas le están dando una medida de coerción anticipada, teniendo la presa desde el lunes, desde el lunes que pasó, ahora hasta el día 25, lunes también, estamos ya de fiesta, o sea que esa persona se va a coger prácticamente dos semanas presa sin que se le conozca a la vida de coerción, violando todos sus derechos constitucionales y la garantía que establece nuestra norma procesal. Ese decreto estaba al lado por una serie de certificaciones del Instituto Nacional de la Vivienda. Entonces, no sé de dónde el supuesto propietario se ha sacado un título, supuestamente, la que está en Europa, la señora, supuestamente la titulada, le ha mandado un poder raro. De manera que, a todas luces, eso se va a dirimir ya el lunes. Se trata de una realidad que trasciende a San Francisco de Macorís. Porque hay agrupaciones que se han organizado, especializado, con el propósito de cometer crimen contra la propiedad y contra las personas. Decimos esto porque en el curso de esta semana fueron apresadas 22 personas que penetraron a una propiedad privada titulada a favor de Iludina Mena Castillo. Se trata de la parcela 3163-151-30-80-20 con extensión superficial de 1.729.794 metros cuadrados, de los cuales el 90% de esa propiedad está sembrada de yuca. Esa yuca en parte ha sido hurtada por las personas que están detenidas y nosotros tenemos las fotografías que se indican y prueban los hechos e invitamos a la prensa a los fines de que vayan a la propiedad le vamos a permitir el acceso para que comprueben el hurto de la yuca. Ahora, independientemente del robo de la yuca ellos penetran a una propiedad habitada, cortan los alambres de púa armados con armas de fuego y armas blancas. ¿Con qué propósito? Con el propósito amenazando abiertamente de que quien procure excluirlo de dicha propiedad que pretenden apropiarse para venderlas le van a dar muerte o a ellos hay que darle muerte. Fíjense que se trata de un caso fríamente analizado porque nosotros venimos batallando con el mismo grupo de personas desde el 28 de febrero del 2018 cuando nosotros presentamos el primer querellamiento contra ellos. El día 8 de enero presentamos el segundo querellamiento. El día 11 de enero presentamos el tercer querellamiento. El cuarto querellamiento lo presentamos a raíz de la Policía Nacional en ocasión ya de las querellas presentadas trasladarse a la referida propiedad y levantar acta de fragancia en fecha 18 de enero del 2021. ¿Por qué esto sucede? Porque nosotros los días anteriores permitimos que esas personas entraran, robaran la yuca, mataron inclusive cortaron una vaca y los perros le dieron muerte, se comieron esa parte de esa vaca porque parece que la vaca le fue encima. Entonces, estamos hablando de personas que no son pacíficas, estamos hablando de personas que tienen una actitud desafiante. Fíjense, señores, yo tengo temor porque el Palacio de Justicia está rodeado de personas que procuran apropiarse de esa propiedad procurando el favor político o de benignidad de las autoridades de la República Dominicana. También ese día, el 18 de enero del 2021, se hizo una acta de arresto e inspección de 13 personas y habían 12 colines, una escopeta, etc. Entonces, no estamos hablando de personas pacíficas, sino de personas que procuran dañar a la propiedad y a su vez a la persona con la agravante de que inmediatamente individualizan solares, empiezan a venderlos a terceros creando un conflicto social, político, económico mayor, lo cual debe ser desterrado de la República Dominicana. En nombre suyo, George Andrés López Hilario.